El agua se subió al lado de los cabos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, estamos en China, oda. ¡Eh! ¡Pendejo! No mames, si la plancho. ¡Ayúdala, güey! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala, güey! Ese pinche idiota la aplastó. Es el del camión. ¡Ayúdala, güey! 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 Ahí está muy fuerte el agua, estamos viendo el rescate de una señora que quisieron cruzar este arroyo, es muy peligroso cruzar los arroyos en estos momentos, estamos por la Bucana, Santa Rosalía, se hicieron pasar con la camioneta, pero se los llevó el agua, iban otras personas y estuvieron dos ahogados, y estas señoras están tratando de salvarla en estos momentos, pero esperemos que ya le aventaron una salvavidas, esperemos que se salven.